El realmente hacer algo cuando nadie lo ha hecho antes es un poco abrir ese camino. Hay que tener un poco claro lo que quieres hacer. Entonces yo creo que las mujeres todavía están un poco tímidas. No quiero decir de no estar a la altura, pero sí a lo mejor de no tener claro qué es lo que se espera de ellas. Y ese miedo al ridículo lo tenemos todos. Lo tenemos todos.